Ya usted sabe hacer tostones, esos están listos. Vamos ahora a hacer un Spicy Shrimp Salad o una ensalada ligeramente picante de camarones. Esto es algo muy popular, especialmente en los restaurantes orientales que lo hacen tradicionalmente con el whey, con los wheyes, lo que le llaman el Spicy Crab Salad. Así que para esto vamos a comenzar preparando una mayonesa saborizada. Aquí tenemos tres cuartos tazas aproximadamente de mayonesa. A esto le vamos a agregar un toquecito de limón. Y para darle el toque spicy lo que se utiliza es la sriracha, que es una salsa de chile, de un chile picante oriental. Así que con esto, con cuidado, una cucharada aproximadamente. Vamos a agregar ahora cebollines cortados, que de hecho se consiguen siempre también a un excelente precio. Cebollita roja, blanca, la que tenga disponible. Unos pimientitos morrones rojos para darle color a la preparación. Y camarones que ya estén cocidos. Lo que hice fue que me aseguré de retirarle el cascarón y la colita y los corté en unos trozos pequeños. Sazonamos como la lluvia y ahora vamos a mezclar todo esto en el envase con camarones en este caso. Pero déjeme decirle que lo puede hacer con huelles también y queda espectacular. Hasta con pollito ya hervidito o estofado también lo puede hacer. Mezclamos bien, bien chévere. Entonces ahora tengo una tablita de madera para comenzar a divertirnos un poco y a cocinar con estilo. Unos tostoncitos bien aplastaditos. Ok, sazonados con sal. Vamos a coger ahora y vamos a hacer estos montaditos. El montadito se le llama en España precisamente cuando utilizamos una base, sea pan o en este caso unos tostones. Para colocar sobre ellos cualquier preparación, vegetales, mariscos, carnes. Así que un poquito de la ensalada de camarones. Entonces cogemos unas hojas de cilantro y déjeme decirle que de esta forma usted este fin de semana allá en casa va a poder preparar una receta con mucho estilo. Gracias. Gracias. Gracias.